No me quedé con nada, no me estaba dejando nada Para obtener algo en la vida hay que trabajarle, o sea hay que chambearle Ah sí, el mantenido, ¿no? Y el mantenido Yo ya estoy harta Eric Rubin usa de pretexto su estudio de grabación que está en el sótano de la casa que compartía Junto a su ahora expareja Andrea Legarreta para seguir campando en la propiedad ¿Qué tal? En su trato pacífico tras la separación, Eric solicitó vivir en la mansión de Acapulco Pero una semana después y al ver su refrigerador vacío cambió de planes Rubin regresó al hogar conyugal argumentando que debe estar cerca de su estudio de grabación Su principal herramienta de trabajo y su principal fuente de alimentación, el refrigerador Mientras se define quién se quedará en qué lugar Eric Rubin demuestra que quiere pasar mayor tiempo en la mansión de Fuentes del Pedregal Pues quiere pasar su soltería pero sin abandonar las comodidades y lujos Es por eso que le pidió encarecidamente a Andrea Legarreta que desocupe dicha propiedad Y se lleve a las hijas que tienen en común ya que necesita trabajar en su estudio si no logra su objetivo Eric Rubin tiene un plan B donde considera mudarse a un departamento en Santa Fe Que Andrea deberá financiar a cambio de no disputarle la casa que está ubicada en el sur de la Ciudad de México Todo apunta a que Andrea no puede dejar la casa del Pedregal pues contrajo el virus de moda por tercera vez Y la separación afectó tanto a la actriz que sus defensas bajaron Aunque ahora está feliz porque tiene cerca su peloncito Todos apuntan a que Eric solo regresó aprovechándose de las circunstancias en las que se encuentra Andrea Y porque se quedó sin comida Además del estudio de grabación que está ubicado en el sótano de la mansión La propiedad cuenta con alberca, gimnasio, bar, grandes jardines y terraza Se estima que el inmueble en el Pedregal está valorado en 20 millones de pesos Lo contrario a la casa en Acapulco que Rubin deseaba inicialmente Está valorada en 11 millones de pesos Pero el refrigerador no se llena solo y el mantenimiento demanda un precio cada cierto tiempo La residencia de Acapulco es el juguete recién adquirido por la familia Rubin de Garreta Razón por la cual despertó al interés del extimbiriche Pero tras vivir una semana en la propiedad se dio cuenta de la realidad Pues que la casa no se limpia sola, del refri no brota comida, los platos no se lavan solos Y pensando lo mejor ahora busca algo más moderno y cómodo Tras 22 años de feliz matrimonio Eric Rubin está aprovechando que la ley lo ampara Y todo el interés público que despertó el tren de su relación Por lo que no pierde la oportunidad de conceder entrevistas Y así promocionar su show Cumbia Machín y Norteño Machín Para la muestra el botón En su más reciente aparición admitió públicamente que echará de menos la casa del Pedregal cuando se vaya Eric Rubin y Andrea de Garreta son tomados de ejemplo de cómo terminar una relación amorosa No obstante mantienen sus ritmos de vida Ella lo sigue manteniendo Viven juntos pero no revueltos y lo mejor siguen siendo socios Con la diferencia que si ahora vemos a Eric Rubin con otra mujer ya no será señalado de infiel ¿Y usted qué opina de la relación que tiene actualmente Andrea y Eric? Respóndenos en los comentarios Y bueno mi gente, en otros temas te comento que Karin León expone los cuernos que le puso su esposa ¿Te lo perdiste? Quédate en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!